Warren Buffett es el fundador y director de Berkshire Hathaway. Esta compañía es un holding de inversión que actualmente tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 600 mil millones de dólares. Él es conocido como el oráculo de Omaha y tiene la reputación de ser el mejor inversionista de todos los tiempos. Él comenta que comenzó a invertir a la edad de 11 años, pero también afirma que comenzó demasiado tarde. Son muy frecuentes sus apariciones en medios televisivos y también en internet, debido a su afabilidad, a su carácter y a su disposición para explicar con elocuencia y sencillez temas que tienen que ver con negocios, finanzas y con inversiones. Es toda una celebridad llena de sabiduría que además se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo y al mismo tiempo en el mayor filántropo de la historia. Si te interesa tanto como a nosotros el tema de las inversiones, te invito a prestar mucha atención a las siguientes 13 reglas para el éxito en las inversiones desde el punto de vista de Warren Buffett. Comenzamos. Regla número 1. Reinvierte tus ganancias y beneficiate del interés compuesto. Albert Einstein afirmaba que el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El interés compuesto significa ganar intereses sobre intereses. Compras un activo que genera intereses y con los intereses generados los reinviertes en la compra de nuevos activos que generan más intereses. Es como una bola de nieve. En la siguiente imagen se puede observar que un dólar invertido en el índice Standard & Poor's 500 en el año de 1930 se habría convertido hasta hoy solo con la revalorización del capital en 197 dólares. Se habría multiplicado entonces por 197 veces. En cambio, un dólar invertido en 1930 en el índice Standard & Poor's 500 más la reinversión de todos los dividendos generados cada año habrían hecho crecer el capital hasta los $6,430 dólares. A continuación, comparemos el efecto compuesto de la capitalización frente a la inflación. No solo te proteges contra la inflación, sino que te haces rico a pesar de la inflación. Si quieres crecer económicamente, debes reinvertir los beneficios a la mayor tasa de capitalización posible. La regla número dos es que te enclara la definición de valor y precio. La mayoría de las personas se saben el precio de todo, pero no conocen el valor de nada. Charlie Munger, socio de Warren Buffett, afirma que el trabajo más importante de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que verdaderamente valen. Pero claro, actuar de esta forma te lleva a poner en perspectiva el precio. ¿Realmente este negocio vale lo que ahora mismo cotizan sus acciones en bolsa? Y a partir de allí, responder a esta pregunta te llevará a pensar de manera racional y a alejarte de las emociones en los mercados. Para profundizar en estos temas y aprender cómo invertir de manera racional, puedes realizar el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Encontrarás el link en la descripción. Pero el hecho es que si inviertes fijándote solo en el precio, irás a ciegas. No tendrás en cuenta todos los factores de riesgo y directamente no sabrás si estás pagando demasiado. La regla número tres es no diversifiques. Warren Buffett afirma que diversificar es un síntoma de ignorancia. Esta afirmación tiene matices. Si apenas estás comenzando, es normal no conocer muchos de los aspectos más importantes de la inversión, solo por la falta de experiencia. No estás familiarizado con todo lo que ocurre en bolsa y puedes llegar a tomar muy malas decisiones. Por esto, es aconsejable que en tus comienzos diversifiques, que compres suficientes acciones que conozcas como para que las ganancias de unas compensen las pérdidas de otras. O inviertas, por ejemplo, en un fondo de inversión indexado o en un ETF indexado a un índice bursátil. Podrás ir reduciendo la diversificación a medida que aprendes y acumulas experiencia porque la verdadera riqueza dependerá de enfocarse en un pequeño grupo de activos de los que sabes mucho. Poseen una gran calidad fundamental y que además cotizan a precios con descuento. Con conocimientos, cuando encuentres una oportunidad deberás apostar fuerte. Pero al principio diversifica para que te protejas de ti mismo y de tu falta de experiencia. Regla número 4. Debes tener paciencia. La paciencia paga los mejores frutos, especialmente en inversiones. Los buenos negocios despliegan su potencial a largo plazo, como se aprecia en la siguiente imagen. A corto plazo lo que mueven los precios son las emociones de las personas y la mayoría de la gente es bipolar por lo que el mercado también. Si te enfocas en los precios a corto plazo te volverás loco intentando adivinar su dirección. En cambio a largo plazo los precios irán en la misma dirección de los fundamentales. Si los fundamentales son buenos y es así porque ya lo has verificado, entonces debes tener convicción. Charlie Munger afirma que el dinero no está en la compra o en la venta sino en mantener. Pero ojo, el largo plazo es el mejor amigo de los buenos negocios, pero al mismo tiempo es el peor enemigo de los malos negocios. A largo plazo a un mal negocio no le irá bien. Número 5. Nunca pierdas dinero. Esta es la principal regla de las inversiones. Cuando apenas comienzas no debes enfocarte en ganar dinero sino en no perder dinero. Por eso decíamos en el apartado de diversificación que al principio a falta de conocimientos deberías diversificar lo suficiente. Una pérdida ni siquiera es grave por el dinero que se pierde sino principalmente por el efecto emocional negativo que genera. Muchas personas nunca vuelven a bolsa después de una pérdida catastrófica ya que esto afecta de manera grave su capacidad para la toma de decisiones. Evita perder dinero con elevado riesgo. Evita el apalancamiento, evita las modas, evita los rumores. Esto es una carrera de resistencia no una carrera de velocidad. No fuerces las cosas y todo irá bien. La regla número 6 es nunca pides dinero prestado para invertir. Ver dinero prestado para invertir añade elementos de riesgo al momento de invertir. Puedes tener una buena idea de inversión pero podría ser que el timing no sea perfecto, que inviertas antes de tiempo y el principio de los precios y el mercado vayan en tu contra. Si tu análisis es el correcto solo será cuestión de tiempo para que el mercado vaya como debe ir. Pero esto podría tardar dos horas, dos días, dos meses o dos años. Así que todo dependerá de tu capacidad para aguantar desde el punto de vista financiero y de tener paciencia. Si estás excesivamente apalancado, tener paciencia no te servirá de nada porque el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Invierte el dinero que puedes perder, el que no necesites a corto plazo y sobre todo el dinero que no le debes a nadie. En las inversiones los factores psicológicos son cruciales para la toma de decisiones y evidentemente una deuda excesiva al invertir altera tus estados emocionales e impedirá que tomes decisiones de manera racional. Terás coaccionado por las circunstancias y solo hará falta un pequeño viento en contra para que el mercado te saque a patadas. Invierte de manera racional, usa tus ahorros, entiende lo que haces y busca buenos negocios. Si quieres ir en esta dirección y apenas empiezas, sugerimos realizar el seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Link en la descripción. Regla número 7. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Invertir en algo que no entiendes es el equivalente a conducir con los ojos vendados. ¿Por qué habríamos de arriesgar el dinero duramente ganado en algo extravagante, con lo que seguramente no nos sentimos cómodos? Las inversiones tienen un riesgo implícito, pero este riesgo se amplifica cuando invertimos en algo que no sabemos cómo funciona, cómo se generan los rendimientos o quién es el responsable. Implica tener muchísimos puntos ciegos en el análisis y facilita las estafas, el robo y los timos. Por ejemplo, cuando se trata de esquemas piramidales o esquemas PONSE. Piense en lo siguiente. Seguramente sí existen muchos negocios e inversiones que sí entiende como para arriesgar en algo que no entiende. Si usted no entiende el negocio, seguramente el negocio es usted y alguien busca aprovecharse de ello. Una caída en bolsa no es suficiente razón para invertir y unos rendimientos atractivos no son suficiente razón para invertir. La regla número 8 es cuestiona a tu banquero. Él no es tu amigo. Warren Buffett tiene una frase muy cierta y es que muchas personas van a Wall Street en Rolls Royce a pedir consejo a personas que llegan en metro o en autobús. A lo que hace referencia Buffett es a la experiencia y a los resultados de la persona a la que le pide consejos de inversiones. Tal vez sea esa persona la que los necesite de parte suya. Esto aplica a profesionales y dueños de negocios que van a pedirle consejo financiero y de inversiones al primer funcionario del banco que se les atraviesa. Pero es que aquí ocurre algo más. El funcionario del banco, el gerente de la sucursal o el broker bursátil, todos ellos son vendedores y sus ingresos no dependerán de los beneficios que usted obtenga, sino de los productos que ellos le vendan. Los productos más rentables para la industria financiera son aquellos que generan elevadas comisiones de gestión o de custodia y todo lo que sean comisiones, gastos y costos se restan de su capital y de sus potenciales rendimientos. Si usted le pregunta al del banco en qué invertir, él lógicamente le ofrecerá los productos financieros con las comisiones más altas, incluso aunque el riesgo del producto no sea el apropiado para usted. ¿Le preguntaría a su peluquero si necesita un corte de pelo? Por supuesto que no. Si busca consejo financiero, mentoría o ideas de inversión, debe buscar a alguien independiente, con experiencia y con resultados. Si cree que tener un mentor en el área de inversiones puede ser importante para usted, le sugerimos revisar nuestro producto Membresía Gold, link en la descripción. Regla número 9. Fíjate en los precios. Precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Podrías encontrar un negocio maravilloso, pero si lo compras al precio incorrecto, tal vez no sea una buena inversión. Que sea un buen negocio es requisito fundamental para que sea una potencial idea de inversión, pero si cotiza a un precio excesivo, tal vez tendrás que esperar demasiado tiempo hasta que genere rendimientos. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con las acciones de Microsoft, una de las compañías de mayor calidad fundamental del mundo. Como se aprecia en este gráfico, cotizó a máximos históricos de todos los tiempos al nivel de 60 dólares en diciembre de 1999. Después de esto, cayó 65% tras el estallido de la burbuja.com. Y el nivel de 60 dólares solo lo recuperó 17 años después, en octubre del año 2016. Por lo cual, el precio sí importa. El verdadero trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor a lo que verdaderamente valen. Busca la calidad a través del análisis de negocios y después ten la paciencia para esperar el día en que esa calidad cotice a bajos precios. La regla número 10 es invierte a largo plazo. El tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios, pero a corto plazo los precios se moverán en la dirección de las emociones en los mercados. Las emociones provocan que, en el corto plazo, los mercados tengan un comportamiento irracional. Pero esto juega a favor del inversionista racional, ya que a corto plazo puedes conseguir negocios de gran calidad fundamental con un descuento irracional en los precios. Es prácticamente como recoger dinero del piso, pero a largo plazo los precios irán en la dirección de los fundamentales. Aprende a leer los fundamentales, enfócate en aquellos negocios que cumplen los criterios de calidad que buscas. Y usa las situaciones de pánico para identificar gangas. Regla número 11. Desconfía de la bolsa cuando todo el mundo gana dinero. En mercados alcistas lo que predominan son las emociones de euforia. Todo el mundo está feliz y la euforia es contagiosa, es el efecto manada. Puedes ver al vecino lelo de toda la vida que nunca le va bien en nada, pero que está ganando dinero en los mercados. En cambio, tú te estás perdiendo de la fiesta. John D. Rockefeller afirmaba que cuando el lustra botas o el mensajero o el taxista le empezaban a preguntar con alegría sobre la bolsa, él sabía que era el momento apropiado para vender. Los mercados son como el sexo. Todo acaba de golpe justo en el momento de mayor excitación. Y a lo que se refería el señor Rockefeller es que la entrada de novatos es un claro síntoma del efecto de luz brillante. Las moscas son atraídas hacia la luz en la que morirán de la misma forma en que la gente es atraída a los mercados alcistas en los que perderán. Esto se vio claramente reflejado en el año 2021, con millones de personas invirtiendo en acciones meme que después perderían todo su valor. Regla número 12. Aprende a comprar empresas de calidad cuando cotizan a precios justos. Se ha comentado en puntos anteriores, pero es tan importante que lo repetimos. Debes aprender a comprar calidad cuando cotiza a bajos precios. Un buen negocio necesariamente no será una buena inversión si el precio no es el adecuado. Su precio debe cotizar por debajo de su valor intrínseco y por lo tanto ofrecer margen de seguridad. El precio en sí mismo no dice nada porque esto hay que ponerlo en perspectiva a través del cálculo del valor intrínseco o a través del cálculo o valor aproximado de ese negocio en relación con sus fundamentales. Tomar decisiones basados en datos siempre será mejor que tomar decisiones basándose en pálpitos o en rumores. Y la regla número 13 es aprende a pensar por ti mismo. No permitas que tus decisiones sean influenciadas por las opiniones o por lo que hacen otras personas. El propio Buffett en algunas ocasiones también se equivoca. Peter Lynch, una de las grandes leyendas de Wall Street, dice que nunca deberíamos copiar las decisiones de inversión de otras personas. Porque incluso aunque te dieras cuenta con tiempo suficiente cuando compran, tal vez no te des cuenta cuando venden. Y eso deja totalmente coja la estrategia. Realiza tus propios análisis, ajusta tus decisiones a tus preferencias y perfil de riesgo. Realiza tu propia investigación y deja que los demás hagan lo que quieran con su dinero sin que a ti te afecte. En Experium, por ejemplo, tenemos un servicio de alertas de precio que te permite saber con mensaje en tu correo electrónico cuando los precios caen o suben de forma excesiva. Y así tener tiempo para realizar tu propio análisis y tomar tus propias decisiones. Link en la descripción. Por favor, hemos llegado al final. ¿Cuál de estas 13 reglas de las inversiones te ha gustado más? Déjalo en los comentarios y también escríbenos si nos ha faltado alguna que desde tu punto de vista sea importante. Le despido. Si este video te aporta valor, déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta, pero a nosotros nos ayudará muchísimo a llegar a otras personas. Comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Le despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!